Aquí en el portal a nombre de Curse Light al gran cantante y actor Tito Allen ¡Y abra un paso! Aquí en el portal a nombre de Curse Light al gran cantante y actor Tito Allen Cantatito, cantacito eres un día contento Un homenaje para todo mi público en general Cantatito, cantacito eres un día contento Y el con eso que esta salsa sabrosa que en la igua ahora Se las quiero dedicar Cantatito, cantacito eres un día contento Ahí llegó mi oportunidad Y aprovecho esta ocasión Cantatito, cantacito eres un día contento Para mi gente que escucha y baila, para allá les canto yo un homenaje Cantatito, cantacito eres un día contento Ay pero canta, ay pero canta, ay pero canta Cantatito, cantacito eres un día contento Si es que yo vengo animando y es que vengo sabrosito Cantatito, cantacito eres un día contento Ay pero cantatito, ay pero cantatito la gente me dice así Cantatito, cantacito eres un día contento Si es que yo traigo lo que le gusta, traigo mi mierda y ají Cantatito, cantacito eres un día contento Ay pero así, 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 así Que me gusta y sabroso Cantatito, cantacito eres un día contento Si es que yo vengo cantando para la niña, para la señora Cantatito, cantacito eres un día contento Pankatito, cantacito eres un día contento Si es que… Y esa dinche es sabrosona, bubito esa dinche es nueva una Cantatito, cantacito eres un día contento Por eso te digo a un alto, de gozade con ahora Cantatito, cantacito eres un día contento Ay pero canta, 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 canta Canta, 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 cantacito, eres un linte contento Y aquí yo vengo a cantar, vos sabroso y sí, sí conozco a un elemento Cantatito, cantacito, eres un linte contento Tú eres un linteャ contento, contento, contento Cantatito, cantacito, eres un linte contento ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!